¡Suscríbete al canal! Después de muchos caminos, rodando la tierra con mi soledad Vuelvo y la encuentro a mi madre, vestirse de fiesta al verme llegar Vuelvo y la encuentro a mi madre, vestirse de fiesta al verme llegar Siempre lástima caricia, prendida la mano junto al del altar Como apretando a la vida, que ya con los años se quiere escapar Como apretando a la vida, que ya con los años se quiere escapar Querencia, mi dulce querencia, llévese los mientos con toda la voz Allí no anida la ausencia, achala y mi mamá, que puro es su amor Allí no anida la ausencia, achala y mi mamá, que puro es su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!